Chaca sábado 2024 presenta el festival carnavalero solo con los mejores exponentes Sábado 10 de febrero se juntan por primera vez en el mejor local de espinar El centro de espectáculos La Bombonera Para ese acontecimiento vuelve a espinar la diva de América Vení ser una idiota, te llore a arreglo por tu amor Rosita de espinar Si me ven tomando cerveza, solo será por un momento Si, Rosita de espinar con sus éxitos de siempre y estrenando Primicias 2024 La nueva reina del requinto peruano Desde que te conocí Verónica No sé que me has hecho mi vida para quererte así Verónica Rojas Y perdíme amores, planté una rosa rosera El rey de las solteras, Roger Chino y los hijos de Cana Amores, amores, buscando amores Moisés y la Choque Este sábado 10 de febrero en un local totalmente techadito Centro de espectáculos La Bombonera Los esperamos desde las 4 de la tarde Con el auspicio de Zapatillas Maddy Ricucha Producciones Bombonera Producciones Sobre en un centro de demostración badduction de una sonrisa ativizado Mor찬 Abate El rey de las solteras Regressadas